En el vídeo de hoy, Osito y yo vamos a construir barcos super épicos en 10 segundos, 1 minuto y 5 minutos Solo tendremos ese tiempo para construir, por lo cual no tendremos casi tiempo para hacer nada de nada ¿Qué crees que conseguiremos construir? Recuerda que suscribirse al canal es gratis y darle like y la campanita también Así que ya sabes, y ahora sin más dilación, te dejo con este pedazo de vídeo ¿Te has enterado de todo entonces Osito, sí o no? Ah, no, pero bueno, yo te sigo Vale, vale, vamos al primero Aquí tenemos que construir un barco de 10 segundos, ¿qué te parece? ¿Qué dices? Pero si con 10 segundos no da tiempo nada Mira, pues hago magia y aparecen todas las cosas que voy a usar en mi inventario, mira, ¡ping! Y ya estaría, Osito, ¿has visto? Ya tengo todo lo necesario para construir ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué tipo de hacks llevas? Ah, amigo, es la magia de la edición Pues nada, ponemos un contador de 10 segundos Empieza el tiempo en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí! ¡Así, así, así! ¡Ahí! ¡Y ya! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! No me ha dado tiempo a nada ¿Qué te parece? ¡Oxito, esto no se vale! ¿Pero por qué? Si tiene agua y todo Pero si... Bueno, en verdad es práctico En verdad En verdad es práctico ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! Los suscriptores tienen que dejar ahora mismo un comentario Y decir si creen que eso ha valido O no ha valido ¿Ha valido? ¡Ha valido, por favor! Bueno, chicos y chicas, estamos en el de un minuto Y ahora sí tenemos tiempo Para hacer lo que queramos En verdad no tenemos tanto tiempo, pero vamos a intentarlo ¿Qué te parece, Osito? Reus, tengo una idea ¿Qué? Dos, en plan, no uno, sino dos Ya no van a hacer esto, ya no vale Ahora hay que construir Si no es que seas muy tonto Y hacer esto, entonces Pues estoy preparado, Reus ¿Estás listo? Pues que empiece el tiempo en 3, 2, 1 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, venga! ¡Pone el agua, rápido! ¡Rápido, Osito! ¡Rápido! ¡No me metas tanta presión! ¡Venga, water! ¡Water, my friend! Bueno, yo voy poniendo esto Yo... ¡Madre mía! Lo está poniendo a mano el agua En vez de ponerla con el walled in La está poniendo a mano ¡Madre mía! ¡Nos sobra tiempo! ¡Nos sobra tiempo! ¡Ayúdame a poner madera! ¡Corre! Esto por aquí ¿Pero cuánto de grande lo quieres hacer, chaval? Pues grande, grande Un barco grande, un barco grande Así, venga, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¿Qué podemos, qué podemos, qué podemos? ¡Haz una vela! ¡Haz una vela, corre! ¡Voy, voy, voy! Pero necesitaremos suelo, ¿no? Porque si no se hunde el barco ¡Eso! Lo pongo yo, pongo yo Yo pongo suelo, yo pongo suelo ¡Corre! 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 ¡Vete segundos! ¡Haz la vela! ¡Haz la vela, pirata! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No da tiempo! ¡No da tiempo! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡No da tiempo! ¡No da tiempo, Sito! ¡No! ¡Uncho! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Oye! ¡Oye! ¡No está tan mal! ¡Pues ni tan mal para hacerlo en un minuto! Digamos que no está muy centrado Bueno, eso no hay que mirar Hay que ver que hay agua delante Por lo cual está avanzando Bien, bueno, está muchísimo mejor que el primero, ¿eh? Hombre, mejor que el primero está... ¿Para qué me entiendo? Porque el primero es un asco que te cagas, tío No me he llegado a hacer nada El primero, mira, no tiene suelo No tiene agua No tiene vela No tiene vela Vamos sin rumbo Vamos sin rumbo y sin dirección hacia ningún lugar Madre mía Espero que en el último lo petemos Sí Y este de aquí, bueno, pues no está del todo mal Podría estar mejor Pero bueno Pero tiene agua que es lo que cuenta, ¿no? Sí, 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 sí Que si te caes aquí, tú puedes... Ah, pero no te puedes subir, no, no te puedes subir ¿No? Hay que hacer así No, pero bueno No pasa nada ¿Qué te parece si nos vamos al de 5 minutos? ¡Ostras, chaval! ¡Aquí sé que me lo voy a currar! ¡Vas a flipar! Pues estás preparado Vamos a hacer magia Colocamos los objetos en el inventario Vamos a hacer un barco Pirata Y estamos preparados He hecho ya la magia Ya tengo aquí mis objetitos para hacerlo ¿Eh? Para poner aquí mi queridísimo barco ¿Qué te parece? Me parece genial Vaya pedazo de barco que vamos a hacer Voy a utilizar escaleras Lana negra Lana blanca Barcos para poder en plan Como botes salvavidas Va a ser una pasada ¿Estás listo, Osito? Vamos allá Venga, pues te invoco Pon el suelo de agua ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Muy bien, Osito Todo lleno de agua Y ahora sí que sí Seguimos Venga, voy a empezar a hacer aquí como la coraza del barco Ahí estamos Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam ¿Esto qué es? ¿Dónde va a estar la parte de delante y la detrás? Vale Aquí la delante Vale, parece Y al otro lado por la de atrás Vale Vale, tiene sentido Tiene sentido Vale, pero un momento, un momento Tiene que ser un barco pirata Ostras, ¿sabes qué bandera le podemos hacer? ¿Cuál? Pues una pirata Claro, pero si es un barco pirata Vamos a hacer por una bandera pirata Ya te lo he dicho yo ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Oye, lo estás haciendo muy bien, eh No sé si dejarte solo a ti Eh, hombre Me podrías ayudar también, te lo digo, eh Un poquito de ayuda no me vendría mal Lo tienes ahí Ahí estamos Lo tengo Aquí lo tengo Y aquí lo voy a tener también Vamos, 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 vamos Y ahora lo que voy a hacer va a ser cambiar el color de la madera Para hacerlo más guay Ahí estamos Ahora lo ponemos más clarita Para la parte de la prueba y la popa Y la popa y la prueba Perfecto, perfecto Va a quedar increíble Oye, osito ¿Qué tal si con el hueletito quitan esta pared azul? De aquí, por favor Porque me está molestando No puedo hacer No puedo hacer lo que quiero Te la quito, eh Quítamela, quítamela 3, 2, 1 Ahí estamos Perfecto Perfecto, perfecto Aparta Quita el árbol, quítalo todo Quitalo todo Te lo quito, te lo quito Mientras tú sigas construyendo Que no tenemos mucho tiempo No, no, no El tiempo va corriendo, eh Y con la tontería final Se nos va a echar el tiempo encima Ahí estamos He construido ahí Así estamos Y ahí estamos Perfecto Vale, osito Ahora hay que hacer la punta del barco La punta del barco Ahí estamos Pim, pam Pim, pam Pim, pam Pim, pam Pim ¿Has visto? ¡Eh! ¿Es simétrico? No Sí, sí, es simétrico Es simétrico No, pero creo que Porque le tenemos que quitar esta punta A ver Ahora sí Ahora sí es simétrico Vale, perfecto Vale Entonces ahora levantamos una altura aquí con valla Una valla Valla, 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 valla Vallas Vallas donde vayas Llévate tu valla ¿Qué vallas quieres tú? Estás aquí Vale, perfecto Ahí estamos Y levanto la altura Una de ellas hay que poner una puerta, eh Puerta de valla Una puerta de valla Puerta de valla Porque si no, chaval Como se queme el barco Puerta Puerta de valla Puerta de valla Ahí estamos Puerta Tú sigue poniendo vallas por aquí Tú sigue poniendo vallas Dale, perfecto Y ahora yo Aquí pongo Una escalerita Para poder bajar y subir ¿Qué te parece? ¿Tienes el bote? O sea, el bote de Minecraft Para ponerlo abajo El bote salvavidas Claro, claro Ahora lo pongo Ahora lo pongo Lo voy a colocar aquí ahora Para poder salvarnos la vida Por si acaso Si incendiera el barco Pues poder salvarnos Vale, voy alto por aquí Muy bien Ahora hay que poner suelo Hay que poner el suelo ¿El mismo suelo? El mismo suelo, sí Todo esto, todo esto es suelo Perfecto Todo esto es suelo Corre, corre, corre Osito Corre, corre, corre ¿Cuánto tiempo nos queda, Reus? Dos minutos y medio ¡Ostras! Hay que construir más rápido, Osito Hay que construir más rápido Vale, yo voy haciendo la torre vigila ¿Te parece? Venga, la torre vigila va a ir aquí No está muy simétrico, creo yo Pero bueno Bueno, a ver No, no pasa nada No vamos a ser muy vegetas La podemos hacer de cuatro ¿Qué te parece? Si la hacemos de cuatro queda simétrico ¿Seguro? Sí, 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 cien por cien, cien por cien Te ayuda Venga, pues hazlo de cuatro Ahí estamos Pero va a quedar súper gigante, ¿no? ¿Eh? Hombre, chavales, es un pedazo barco Vale, vale, vale Pues yo voy poniendo escaleras Voy poniendo escaleras aquí Tiki, 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 tiki Buena torre vigila Una torre vigila de la leche, ¿eh? Sí, a ver Voy a hacer esto por aquí Oye, oye, oye Ahí estamos Ahí estamos Pim, pam Perfecto Esto Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Eso qué es? Pues, pues Una torradora Por si ni queremos hacer un asado o algo ¿Una qué? ¿Una torra qué? Una torradora ¿Una...? ¿Le has llamado torradora? Sí, ¿y tú cómo le llamas? Una barbacoa Bueno, es más o menos lo mismo Pero así, si queremos hacer un asado Pues ya lo podemos hacer ¿Has visto? Me parece perfectísimo Mira Tengo una torre ¿Y eso de ahí delante qué es? ¿Esto tan alto? Pues, pues la bandera Ah, una Vale, vale No, 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 no Una vela, vale Hay que poner una vela Hay que ponerle vela La bandera la voy a poner aquí Vale, vale Ostras, pues mira Te voy a enseñar la vela Dame un segundito Tienes que hacer una vela Como si estuviera ondeando, eh Buah, vale Buah, buah, buah Me acabas de dar una idea Que va a quedar flipante Sí, pues venga Dale, 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 dale Ahí estamos Yo estoy haciendo la bandera pirata, eh Perfecto Ahí estamos La bandera pirata Que en verdad La bandera pirata lleva una calavera, ¿no? Ah, hombre, pero podríamos hacer otra cosa Que no sea una calavera Es muy agresivo ¿O lo quieres hacer una calavera? Mira, la hago así Como si fuera de Minecraft Vale, me parece Me gusta ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Me gusta? Vale Está como con Poker Face, ¿no? En plan que no entiende nada Eh, exacto, exacto Vale, tengo que romper esto de aquí Bien, perfecto Mmm Uh, que no hemos terminado esto Ahí, ahí Esto aquí se cierra Esto por aquí se cierra Se cierra por aquí Ahí estamos Piqui, 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 piqui Ahí está Oye, oye, oye Oye, está quedando increíble, eh Está quedando, vamos Que ni pintado, chaval No te lo crees ni tú el barco Que estamos haciendo Venga, venga, venga La vela, la vela Queda menos de medio minuto Medio minuto Hay que decorar esto Ostras, chaval Que no llegamos Corre, 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 corre A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí Los botes, los botes salvavidas Había que poner los botes salvavidas No me he acordado de poner los botes salvavidas No, lo he liado ¿Los tienes? Los tengo, los tengo Vale Pongo aquí un, pongo aquí un, pongo aquí un bote No me he acordado de un bote Así Ahí pongo un bote Esto Y aquí pongo otro bote Ahí Ahí está, otro bote Perfecto, dos botes salvavidas Vale Voy a mover la torradora esta La torradora La barbacoa Vale, dale, dale, dale Timón Tiene que haber un timón en el, en el, en el, este ¿En qué parte? ¿En la de las izquierdas o en la otra? No lo sé Tiene que haber un timón No, no, aquí no Aquí estamos al revés Ven, aquí Es aquí detrás Vale, tengo Un ancla Tengo el timón para el barco Y tengo Tengo una diana para practicar lanzamiento ¡Ah! Y tengo un trampolín Pues ya le he puesto el trampolín ¿Onde has puesto el trampolín? No, no cabe ¿No cabe, no? ¡No cabe! ¿Será por la pared? A ver, en el del otro lado Es por la pared, por el del otro lado Rompe, 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 corre, corre ¡Ay! Pero entonces no podemos subir Quítate, quítate Es verdad ¡Joder! ¿Por qué no deja? ¿Qué? ¡Qué leches! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ostras! ¡Ahí estamos! ¡Ah, joder! ¡Esto se que fuera! Vale, perfecto Y ahora, aquí la ancla, la ancla La ancla la pongo La coloco ¿Dónde la puedo colocar? No me deja poner en ningún lado A tomar por saco el bote ¡Ahora sí! ¡Ahí tenemos la ancla! ¡Ahí tenemos el ancla! ¡Me la hago ancla! Y aquí puedo poner el timón ¡Ahí el timón! ¡El timón del barco! ¡Perfecto! Y aquí, en este lado de aquí Pongo un columpio ¡Un columpio! ¡Perfectísimo! Y esto para tiro Para tiro de arco Tiro de arco Ponlo, ponlo aquí, ponlo aquí ¡Ahí! ¡Ostras! ¡Está guapísimo, eh! ¡Aquí! Para hacer tiro de arco ¿Qué te parece? ¡Buah! ¡Perfecto! Cuando nos aburramos ¡Eh! ¡Diez segundos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! 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 ¡Oye! Oye, mira No será No será el barco de One Piece Pero pedazo de barco Vamos a mirar ¿Qué es lo que tiene? Venga, vamos a ver Lo que es lo que tiene A ver Venga Lo primero Antes de nada Decirle a la gente Que deje un pedazo de like Y se suscriba al canal Ahora mismo Si le han gustado Las construcciones que hemos hecho Eso para empezar Y si quieren más vídeos Pues construyendo cosas épicas Exactamente Le tienen que dar un pedazo de like Vamos a poner una mitad De 5.000 likes ¿Qué depende? Te diría 5.500 Venga 5.500 likes Para seguir construyendo Dicho esto Mira el barquito Un Pikachu aquí Que no sé qué pinta Un Pikachu aquí Bueno, a ver Tenemos un columpio Aquí tenemos la tabla Para lanzar a la gente Cuando se porte mal Wow, perfecto Ya verás Algún suscripto caerá Un columpio Un cubo con manzanas ¿Por si tenemos hambre? Unas sillitas aquí Para ver Mientras se rostiza Digo, el pescado ¿Cómo que el pollo? No, no he dicho nada Luego por aquí tenemos Tiro al arco Y por aquí tenemos El mando para llevar el barco Pilotándolo Está muy bien Me queda bien eso de pirata Eh, me queda bien ser pirata ¿Que sí? Sí Y si subimos por aquí Mira lo que tenemos Sube, sube, sube Tenemos la torre vigía Que podemos ver a lo lejos Si viene un iceberg Como en el Titanic O un árbol O un árbol, exactamente Porque tenemos el árbol Muy lejos No, no, no Vamos a ir Y arriba tenemos La bandera pirata Buah Da miedo, eh Sí, sí Da miedo Increíble Bueno, vamos a ver Las otras que habíamos hecho Otra vez para recapitular Y que la gente vote ¿Cuál cree que es la mejor? La de 10 segundos Que es este mojón de aquí Eh, está genial Quieras o no No, nos hundimos Luego tenemos Esta de aquí Que está bueno Es un barco que flota Perfecto Eso no basta Eso no basta Es verdad Que la bandera No tiene bandera Solo tiene hasta O sea que no pasa nada Y por último Tenemos nuestro gran Pedazo de barco Pirata La vida mejor Que creo que ha sido La leche marinera Y encima Con un ancla Con un ancla Por si nos queremos Parar de golpe La lanzamos al agua Y ya estamos seguros Pues nada gente Si os ha gustado este vídeo Y queréis ver más Como este Con osito Suscribiros a mi canal Y al suyo también Que lo tenéis en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Bacalao Adiós Adiós Subtítulos